Hola, ¿cómo están? Yo soy Cixela, esto es RockShock, y una vez más, por este rollo de los audios y demás, y en esta ocasión tengo el gusto de platicar con manotas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué? ¿Desde Guadalajara? ¿Andas ahorita por allá? No, soy de Guadalajara y vivo en Guadalajara. Ok, pero ahorita te encuentras por allá, vaya la pregunta, ahorita. Estoy en Guadalajara, aquí estoy en La Perla. Ajá. Súper bien. Pues bueno, a ver, para el público de RockShock, que quizá no sabe quién eres, platícanos un poquito de tu proyecto. Soy Manotas, soy un MC, es decir, un rapero tapatío con más de 17 años de trayectoria. Solía ser parte de un grupo que, de alguna manera, fue un grupo importante en la evolución del hip hop en México, que se llamaba De Lo Simple, y ya tengo 5 años de solista como Manotas. Así me encuentran en todas las plataformas digitales, YouTube, etc. Entonces, procuramos hacer un hip hop alejado de los estereotipos que puede tener mucha gente acerca del género, ¿no? Procuramos hacer un hip hop honesto, sincero, alejado de todos los estereotipos estos de la violencia, de lo callejero, del bling bling, del materialismo, etc. Tratamos de hacer algo que la gente pueda apreciar sin importar el género musical que prefiera. Perfecto. 5 años tienes ya en solitario, y bueno, este 2018, o al menos así aparece como en las plataformas, tienes por ahí, Rolando, hijo del trueno, que es tu último material. ¿Cómo te ha ido con este hijo? Cuéntanos. Con este hijo, pues no ha salido tan del trueno como yo esperaba. Mira, muy bien, estoy muy contento del material, es un material que me gusta muchísimo. Experimentamos por ahí con sonoridades que no habíamos trabajado anteriormente, cosas muy jazz, cosas muy orgánicas, guitarras y bajos muy funk, trompetas, saxofones, con métricas diferentes, con la lírica igual de honesta y igual de sincera. Y digo, nos ha ido muy bien, aunque yo sí esperaba un poquito más de proyección, pero son obviamente lecciones y aprendizajes para el próximo material. Ok, ya estás trabajando, ¿no? Ya, ya está, pues vamos a decir que lo ando como conceptualizando. Ok. Ando ahí, más o menos aterrizando con qué sonidos quisiera trabajar, qué tipo de ambiente, qué tipo de atmósfera le vamos a dar al siguiente material. Súper bien, ahora platícame presentaciones. Vas a andar por acá, vas a venir a visitarnos a la Ciudad de México. Así es, vamos a estar el 9 de noviembre en la Ciudad de México, en el Salón Bolívar, viernes 9 de noviembre a partir de las 7 p.m. con mi compadre HP, que también es un rapero mexicano con muchísima trayectoria, que él es residente de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a estar por ahí alternando en el escenario y es un evento que le recomiendo ampliamente a toda la gente que quiera ir a darse una idea de lo que es este hip hop que está justamente alejado de los estereotipos y que trata de explorar musicalmente, ¿no? No quedarse ahí en lo básico. Súper bien, pues bueno, esto es el 9 de noviembre en Salón Bolívar. Sus boletos, entiendo, pueden adquirirlos a través de Boletia y también en el lugar, ¿no? Para toda la gente que está interesada de ir a escucharlos. Ha sido como por fases, entonces mientras más rápido vayan a comprarlos, pues bueno, les va a salir más económico. ¿Es un evento para mayores de edad únicamente? Me parece que sí, es para mayores de edad únicamente. Ok, ¿y de ahí qué más viene? ¿Vas a estar en DF y vas a seguir como en gira? ¿Dónde vas? Sí, 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 sí. Voy a estar en DF. Al fin de semana siguiente me voy a sufrir a Puerto Vallarta. Ok. A un festival ahí en la playa. Tenemos fechas en, si mal no recuerdo, Ciudad del Carmen. ¿Qué más tenemos? León. Tenemos, antes de que termine el año, tenemos Vallarta, Ciudad del Carmen, León. Y se me escapa uno, pero bueno, sí, vamos a andar ocupaditos de aquí a fin de año. Y para principios del año que entra ya también estamos amarrando unas cuantas fechas. Ok. Probablemente Monterrey, San Luis de Chacic, Correón, etcétera, etcétera. Súper bien. Y aparte ya traes como este ritmo desde hace algunos meses, ¿no? Que has estado yendo a otros estados. No, desde hace algunos años. De hecho, ya estoy descansado. Me imagino, me imagino. En videos, ¿qué puede encontrar la gente por ahí? Busquen mi canal, Manotas Oficial, en YouTube y por ahí van a poder ver todos los videos que hemos editado a la fecha. Excelente. Pues te esperamos por aquí para el día 9 de noviembre. Esperamos que sea un super show y pues bueno, toda la gente que ya te conoce y los que estén escuchando por primera vez aquí, pues bueno, esperemos que se acerquen y sepan de qué se trata todo este asunto del proyecto de Manotas ahí con la Chep. Nosotros también los esperamos por allá el 9 de noviembre y ojalá y puedan asistir. Excelente. Pues que estés muy bien. Toda la buena vibra de parte de la gente de RockShock y del público de RockShock. Pues bueno, yo soy Sixela. Esto es RockShock. Recuerden, pueden vernos, leernos, escucharnos, todo a través de www.rockshock.com.mx o bien pueden buscarnos en redes sociales. Aparecemos como RockShock con una P al final. Fue un gusto platicar contigo, Manotas, que estés muy bien y pues bueno, todos los demás, hasta la próxima. Bye. Bye.